Hola, ¿qué tal? Isabela, integrantes de Sol Rojo, Triquis y afiliados al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud se prepararon para salir en marcha del crucero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hacia la Casa Oficial para exigir una mesa de alto nivel que les permita alcanzar respuesta a sus demandas. La vocera de Sol Rojo, Yolanda Ruiz, adelantó que al llegar a la Casa Oficial valorarán si permanecen en este lugar en plantón indefinido o se trasladan al Zócalo. Manifestó que con esta movilización daban inicio a su jornada de lucha indefinida para exigir justicia, presentación con vida del Dr. Ernesto Cernas y justicia para sus compañeros asesinados. Entre sus principales demandas también solicitan el cumplimiento a las medidas cautelares para los triquis de San Miguel Copala y el cese de la construcción de la subestación eléctrica de San Blas Atempa, así como el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de salud que fueron despedidos injustificadamente y sin derecho a una liquidación formal. Advirtió que no dejarán de movilizarse hasta lograr respuesta a su pliego petitorio de demandas, informó para Enlace México, Saray Jiménez.